Rupacito Acaso porque estoy llorando piensas que te quiero Las lágrimas que hoy derramo no suportí Esperaba esto mucho antes que te fueras Más que cosa buena puedo esperar de ti Lloro por todo lo que viví contigo Lloro y me arrepiento de lo vivido Por ser tan débil ante la tentación Por ti baja pasión perdí mi único amor No lloro porque te vas, lloro por haberte conocido No lloro porque no me quieres, lloro por haberte querido No lloro por tu recuerdo, lloro por lo que he perdido Por dedicarme a ti, por ti perdí mi gran amor No lloro porque te vas, lloro por haberte conocido No lloro porque no me quieres, lloro por haberte querido No lloro por tu recuerdo, lloro por lo que he perdido Por dedicarme a ti, por ti perdí mi gran amor Acaso porque estoy llorando piensas que te quiero Las lágrimas que hoy derramo no son por ti Esperaba esto mucho antes que te fueras Más que cosa buena puedo esperar de ti Lloro por tu recuerdo, lloro por lo que he perdido Lloro por todo lo que viví conmigo Lloro y me arrepiento de lo vivido Por ser tan débil ante la tentación Por ti baja pasión perdí mi único amor No lloro porque te vas, lloro por haberte conocido No lloro porque no me quieres, lloro por haberte querido No lloro por tu recuerdo, lloro por lo que he perdido Por dedicarme a ti, por ti perdí mi gran amor No lloro porque te vas, lloro por haberte conocido No lloro porque no me quieres, lloro por haberte querido No lloro por tu recuerdo, lloro por lo que he perdido Por dedicarme a ti, por ti perdí mi gran amor Siempre bailando y gozando Con el Grupo Cinco